La experiencia va a ser fantástica, vamos a tocar con artistas que admiramos de toda la vida, vamos a tocar frente a nuestros fans, vamos a tocar frente a gente que de pronto nunca antes nos ha visto y que lindo poder ver y enamorarse de la música en un crucero. Ustedes tienen uno de los pilares, así que nos tienen deslumbrados que es lo que van a tocar porque tienen una tarea muy importante y es mostrarnos, darnos como ponernos a brincar con tanto clásico bueno que hay en el rock en español. Estamos muy nerviosos realmente, no tenemos ni idea por qué aceptamos el reto de hacerlo pero bueno yo creo que esos retos son los que lo hace uno más grande, vamos a tratar de hacerle un homenaje a las grandes canciones, muchas las tocaremos iguales, otras haremos nuestra propia versión pero yo creo que lo importante es brindarle un buen show a la gente, que se divierta, va a estar yo creo que con sus buenos brazos encima, bien comida, bien alimentada la gente entonces creo que nada, la van a pasar muy bien, vamos a cargarnos de sacar las mejores canciones y sobre todo de tocarlas bien, que es el gran reto. Así que mienteme, prométeme que soy lo que soñabas Hemos hecho una lista bastante extensa, hemos analizado que artistas tienen las canciones más emblemáticas del rock en español, esas que se han convertido en himnos para la gente hemos pasado desde música ligera hasta escuchar nanitos verdes y mirar como que puede ser también una canción acorde al estilo de Don Teto, pero seguro les va a gustar muchísimo vamos a tener un series también de canciones muy emblemáticas de Don Teto, de nuestra trayectoria, de todos los discos, así que bueno, sabemos que la van a pasar muy bien así que súper invitados a este crucero de rock en español. ¿Cómo se imagina? ¿Ustedes ya no habían tenido la oportunidad de pronto de estar en un crucero? ¿Alguno? Como no nunca hemos sido, entonces creo que es una experiencia totalmente nueva creo que para la gente también que va a presentar un concierto nuevo, entonces todo es nuevo el ensayo está muy enfocado a lo que vamos a vivir esa noche, tenemos las mejores expectativas de ese concierto y espero que la gente también se lo disfrute mucho, que nos vuelvan a invitar es la idea. No, obvio, ¿cómo se imaginan? ¿Cómo va a ser esta locura? Yo creo que va a ser de pronto como algo muy chévere conectarse con la gente en Altamar por primera vez, tener un concierto afuera de la tierra, eso va a ser muy bacano y sobre todo nosotros somos una banda que no hacemos muchos covers y pues llegarle a la gente con covers de los 90, de los principios 2000 también, entonces es chévere y también como banda bacano tocar otras cosas que no sean pues canciones nuestras, ¿no? Estamos lanzando álbum nuevo, vamos a estar lanzando canción nueva por esa época del próximo álbum que viene ahorita a finales de año y bueno, va a ser una oportunidad como te digo de recordar clásicos y tocar nuestro más reciente álbum Barco de Papel en vivo que vamos a tocar relativamente poco, entonces va a ser una experiencia única realmente. Será una travesía llena de música, baile, a todo juror lleno de rock en español. Yo creo que va a ser una rumba súper bacana y una comida súper rica y barra libre, radio, o sea, nos vamos de fiesta. Nosotros que tenemos un disco llamado Caribe Atómico y vamos a poder vivir la experiencia de estar tocando esa canción en pleno Caribe, entonces va a ser en alta mano. Nuestro más reciente álbum se llamaba Barco de Papel, todo era parte de una gran estrategia. Fulmantur Cruceros, te invita al primer crucero del rock en español, gracias, totales. Revive los mejores años del rock en español mientras navegas por el Caribe con Atercio Pelados, Don Teto y un DJ set con el mejor remix del rock en español. Imagínese zarpar de curazao con una fiesta en la piscina, rockeando todo el mundo, zarpando con esa vista, con la luz de las estrellas, puede ser alucinante. Y al día siguiente vamos a tener un unplug o un acústico con Don Teto y con un meet and grid con los artistas. Bueno, a ver, no se lo pueden perder. Hola amigos, somos Don Teto y les mandamos un saludo a todos ustedes y quédense conectados al canal de Marichariza. Así es. Tienes el brillo en tus ojos, tal vez por eso no me puedes ver, voy navegando en un vaso, en tu barco de papel, sigues buscando teseros.